Marcelo Ebrard no se perdió el primer show de Blackpink en el Foro Sol, aquí en la Ciudad de México. En redes sociales, el canciller compartió videos del concierto, las fotos que se tomó con los fans de la sensación del K-pop y lo emocionada que estaba su esposa, Rosy. Esta noche es el segundo show. Así es como se divirtieron Marcelo y su esposa. Concierto de Blackpink en el Foro Sol. Bueno, y es que estuvo así el Foro Sol.